¡Venga el centro! ¡Venga el centro! Lerma se queda con el balón, Lerma en la pelota de profundidad Buscaba también Valencia, gana sin embargo Lerma con fortaleza Se lleva la pelota, ojo el centro de la muerte, atrás para el segundo José Sarmiento, marca Keiner Cardona, balón a la mitad, Rivas pone la testa Lerma aparece, ojo con el servicio, se queda para Lerma Le queda para Lerma Lerma se remate, la pelota de dentro, no Sube a buscar la cabeza, ando al agua limpia La cabeza, ando al agua limpia Medio remate, y el balón a la dentro, gol, balón a la dentro, gol, balón a la dentro, gol, lo que es para Sócrates para el segundo Juan Camino, balón a la cabeza, balón a la arriba, le queda para el remate Fernando Caiceno para el cobro, la pelota de piso, ojo Logrando la clasificación en la superrota de esta carrera nacional La pelota de la pelota, va llevando para la carrera, le queda para Lerma, le remate Quiero verlo Le mete el tren a la carrera, se devuelve ahora si, de todo le da el cero Y la Ranger Remus El rebote va quedando para Keiner Cardona, la reza, Keiner Cardona, para Marte, no solo La que valen el salco, vende de una falta, la Ritro, la Ritro de la Siena Vuelve a quedar el torte para Keiner Cardona, Vende de una Rafael Cardona , ¡Vende de una Ritro de Campana Junioo! ¡Vende de un cabrón! ¡Vende de un cabrón! ¡Vende de un cabrón al corazón! ¡Vende de un cabrón al corazón!